La consulta del Dr. Escarabajo 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 Tanto dinámica, equilibrio y fuerza resultante Bueno, diferencias Diferencias Sí, en cuanto un poco a esa apertura de sonido Un poquito más clara Más brillante El aspecto de Inclusión de sintetizadores En un porcentaje mayor Y las melodías Un poquito más limpias Y más claras Más cantables Que en los otros trabajos Sí, hombre, yo con el primer EP, con Dinámica, estoy muy contento porque tiene muchas semejanzas con este disco, no en cuanto a la fuerza de la guitarra y la batería, sino en cuanto a la melodía. Creo que tienen mucho que ver, y sobre todo el último, creo que Fuerzas Resultantes con Capital Silencio son primo hermano, en el aspecto ese de melodía bien tratada y voces un poquito más altas, más limpias. Con lo cual, diferencias y diferencias, sobre todo con el delantero largo con equilibrio. Todos son hijos nuestros, los cuatro son hijos de Verona, con lo cual ahora los cuatro los queremos muchísimo, pero bueno, el último siempre es un resumen de la evolución de uno como músico. Bueno, las expectativas con respecto a la situación actual del grupo son brutales. Nosotros cada vez que intentamos plantear e iniciar un nuevo disco, una nueva salida de algo, siempre vamos a por todo, vamos a lo máximo. A veces se consigue, a veces no. Entonces, ¿qué podemos esperar de este disco? Podemos esperarlo todo y nada, pero el trabajo se hace diario. El trabajo se hace diario y los resultados están llegando poco a poco dentro de la situación actual de que no podemos salir a tocar en directo, pero en cuanto a lo que pedimos en redes, pedimos en promo, pedimos en comunicación, se está cumpliendo con creces, ¿no? Y ya te digo, llegar a lo máximo donde nos dejen y donde podamos. Bueno, un concierto de Verona, un concierto de Verona siempre destila rock, por supuesto, lo llevamos dentro. Es el showgaze granadino, ¿no? Destila esa fuerza que siempre queremos impregnarle los amplificadores bastante subidos de potencia, la batería es bien fuerte atrás y este disco lleva unos bajos brutales en directo. Es decir, canciones como Tan Distinto, el Corte 4 o el Corte 5, Azul Eléctrica, son unos bajos brutales. Son unos bajos brutales. Ahí Benny Miralles se la gastó bien grabando esos bajos, ¿no? Entonces, he estado muy contento de lograr de ensayo planteando el directo. Os van a sorprender la fuerza con la que estas canciones nuevas se trasladan. Os van a sorprender. Y bueno, vamos a llevar sonidos nuevos, vamos a intentar, y ya con técnico de sonido, que hasta ahora no lo teníamos, vamos a intentar que el show sea un poquito, entre comillas, más profesional, ¿no? Eso es lo que intentaremos hacer y es en cuanto a la innovación va a ser esa. Es decir, que el show de directo sea brutal. Y nada, tanto Dani a la guitarra como Ale a la batería se acoplan perfectamente a eso que queremos hacer en directo, ¿no? Son dos virtuosos de esos instrumentos. Así que nada. Muy buenas, soy Benny Miralles, bajista de Verona, y voy a contestar a algunas de las preguntas que nos habéis hecho desde Histerica Grabaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, voy al lío directamente. Mira, nos preguntáis que cuáles son nuestros planes futuros a corto, medio y largo plazo. A corto, a corto ninguno por la situación que tenemos en este momento, no va a poder ser posible. A medio y largo plazo, sí queremos retomar todo lo que ya teníamos preparado en marzo, abril, mayo, todos estos meses que nos estamos dejando atrás. Que incluye la promo completa de Capital Silencio, de este último disco. Los conciertos que estaban cerrados van a ser aplazados, pero estamos todavía a la espera de que cambien cosas. Nos preguntáis también cuáles son las próximas fechas donde podremos operar en directo. Bueno, lo he contestado yo un poco. Tenemos que esperar y vamos a dar muchas vueltas por el país, pero cuando se pueda. ¿Ya penséis en canciones nuevas o aún es pronto? No es que pensemos en canciones nuevas, es que tenemos a Antonio que no tiene fondo. O sea, está constantemente componiendo temas. Es una locura, o sea, es algo diario casi. Tenemos un bauch lleno de canciones. De ahí empezaremos a rebuscar para próximos trabajos, pero estamos presentando Capital Silencio. Y a lo mejor es un poco pronto para estar hablando ya de ese tipo de cosas. ¿Qué visión tienes del panorama nacional musical? Además apuntáis que yo creo que vivimos un momento excepcional, con grandes bandas, muy buenos músicos en todos los rincones de España. Muy de acuerdo. No solo estoy de acuerdo. Voy a puntualizar cosas que pueden ser un poco peligrosos, pero me voy a mojar. Yo creo que la gran explosión de bandas en España, todos la conocemos que es el 80, la gente tiene muchísimas cosas que decir. Aparecieron bandas por todo el panorama nacional. Pero creo que esta nueva explosión de músicos tiene una mayor calidad instrumental. Creo que muchos de aquellos grupos de los 80 aprendían dos acordes, se subían en la escena, en el escenario y estaban saliendo en radio. A día de hoy, por desgracia, no todos pueden estar en primera línea, pero creo que hay una calidad enorme ahora mismo. Bueno, continúo. ¿Crees que el mundo volverá a ser igual después de esta pandemia? Creo que sí. Creo que sí será igual. Creo que sí. Al final, el ser humano ha vivido ya pandemias, ha vivido guerras y al final creo que todo lo bueno y todo lo malo de una persona se queda congelado y pasen los años que pasen, siguen siendo esas personas. Es difícil un cambio de conciencia, lo veo muy complicado. Nos pregunté además que si seremos mejores o peores personas. Creo que seremos las mismas. Y no tiene que ser algo malo. Es decir, estamos pasando por un momento muy malo y que muchas personas sigan siendo lo que son es una excelente noticia. Hay mucha gente que se está dejando literalmente la vida por ayudar. Bueno, ahora recomendaciones. Nos pedís recomendaciones. Me pedís que os recomiende un libro. Pues mira, uno de los libros que me lié el año pasado de Brian Way, si no me equivoco, se llamaba Muchas vidas, muchos maestros. Para mí es uno de esos libros que te cambian un poco, que te marcan, te hacen pensar. Me encantan esos libros que te retuercen lo que ya crees que tienes en tu cabeza fija para siempre, te lo retuercen y te hace replantarte muchas cosas. Ese tipo de libros me gustan mucho y este libro es uno de esos. Una película, pues no voy a decir Titanic ni nada que se le parezca, pero voy a decir una que dice mucho de la gente. Yo voy a decir La vida de Brian. Yo creo que La vida de Brian es ese tipo de película que si te es indiferente, no poder ser colega mío. Sí, claro. La vida de Brian te tiene que decir cosas. Me parece una película buenísima. Un humor sarcástico y muy cabrón, como yo. Y me identifica mucho además. Así que La vida de Brian. Una canción. Esta es jodida. Una canción. Pues podría decir cualquiera de las que tengo aquí al lado, pero mira, voy a mojarme. Voy a decir el Hey Hey Mai Mai de Nelly Young, por esa intimidad que tiene, esa voz que tiene Nelly Young, que me flipa. Un álbum. Para mí uno de los grandísimos álbumes de la historia de la música es el Rubber Suit de Los Beatles. Ese tipo de álbum que aparece además en mitad de la carrera de Los Beatles, que deja un poco atrás ese sonido beat que tenían y que empiezan a reinventarse un poco y a experimentar con el sonido. Fue súper criticado aquel disco en su momento, pero creo que le da muchísima identidad a Los Beatles. Rubber Suit. Un grupo solista. Pues para no repetir Los Beatles, un grupo solista, pues mira, creo que hay un grupo que no... La historia no es muy justo con ellos. Son Zilisi. Es un grupo irlandés, además muy peculiar, porque siendo irlandeses tienen un cantante, un líder, cantante bajista en negro, que creo que se le ninguneó un poco. Zilisi fue una banda que ha sido inspiración para muchos grupos actuales y sin embargo ellos no han pasado a la historia como el grupo que debería haber sido, como un Queen o como un Zeppelin a esa altura. Una afición. Pues creo que tengo las de mucha gente. Me gusta hacer un poquito de deporte, me gusta leer, por supuesto me gusta escuchar música, cada vez que puedo viajar, pues viajo. Y bueno, está muy buena. Me pregunté que si cordero, cordero, cochinillo o sopa castellana. Pues cordero, pero si me lo hacéis en Segovia. ¿Vale? Y bueno, creo que ya está. Hasta aquí. Pues nada, mandar un saludo a todos los seguidores de Estricas Grabaciones. Daros las gracias por el interés que tenéis en Verona. Y nada, seguidnos en redes sociales, seguidnos en Spotify y poneros muchísimas gracias a Capital Silencio que seguro que os va a gustar muchísimo. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!